Bueno, resulta que la ley Bases tiene 232 artículos y el paquete de reforma fiscal 102. Y ambos obtuvieron hoy media sanción, por más de que ahora todavía se sigue discutiendo algunos de los títulos de la segunda ley, de la reforma del paquete fiscal. Pero vamos entonces a brindar un servicio y a resumirte, a vos que estás del otro lado, el espíritu de estas dos leyes. Entonces, primero te lo voy a spoilear, de lo esencial no hay nada, pero nada que te mejore a vos la vida. Más bien, todo lo contrario, digo, este es el espíritu de estas dos leyes que hoy obtuvieron media sanción. Por supuesto que después podés ir al finito, encontrar alguna cosita y demás, pero en el espíritu, en la general, es así como te lo estoy comentando. Básicamente, ¿por qué? Porque refleja la cosmovisión que tiene el gobierno. Y esa cosmovisión es muy clara. Y aparte, no es ocultada, es expresada con total claridad cada vez que el presidente habla en público. Es la de que los empresarios son héroes y que necesitan más estímulos para hacer grande a la Argentina otra vez. ¿Y cuáles son esos estímulos? ¿Cuáles son los estímulos que le dieron ahora a los empresarios en estas dos leyes? Por un lado, el blanqueo. En el blanqueo, básicamente, si evadiste, no pagás impuestos o pagás muy poco impuesto, depende de la cantidad que decidas blanquear. También podés entrar en una moratoria impositiva. Esta moratoria es de carácter tributario, de carácter aduanero y también de seguridad social no regularizada. Ahora, el contraste, la contracara de esto, es que se elimina la moratoria para jubilados que no llegaron a hacer sus aportes. A ver si se entiende. Al tipo que ya tiene, le dan una moratoria porque pobre, bueno, no pudo pagar sus impuestos, no pudo pagar a tiempo los trámites aduaneros, tenía seguridad social no regularizada, perfecto. Pero a la persona, por lo general mujeres además, ¿no? Que no han podido jubilarse porque sus empleadores no han cumplido con las leyes laborales vigentes, la terminan jodiendo más. Le terminan diciendo, vos no te vas a poder jubilar como te venía jubilando por la moratoria. Digo, para que tengamos un poco noción del contraste entre una cosa y otra. ¿Qué otro estímulo le dan a los empresarios? Reducción de bienes personales. Esto es, el mínimo no imponible, actualmente está en 11 millones de pesos, pasa a 100 millones de pesos. La deducción por vivienda familiar pasa de 56 millones de pesos a 350 millones de pesos. En resumen, digo, para no marearte con los números, se reduce la base de los contribuyentes que van a pagar bienes personales. Y de los que van a pagar, con una base más reducida, van a pagar menos bienes personales. La contracara de esto, si querés, es el impuesto a las ganancias, la restitución del impuesto a las ganancias. Hago un pequeño pie de página acá. Yo creo que en general el impuesto a las ganancias es un impuesto que es correcto. Ahora, en este contexto de licuación total de salarios, de aumento sideral de la inflación, justamente por eso se licúan, como se están licuando los salarios que corren detrás, vos estás reduciendo los bienes personales, pero a su vez estás volviendo a poner el impuesto a las ganancias para los trabajadores solteros que cobran bruto de 1.800.000 pesos para arriba y a los casados de 2.200.000 pesos para arriba. Esto es, alcanza a un poco más de un millón de personas. A ver si nos damos una noción de esto. Bienes personales pagan cerca de 120.000. Impuesto a las ganancias pagan cerca de un millón de personas. Fíjate cómo se termina favoreciendo el espíritu de las leyes así, de las dos leyes así. Siempre, en última instancia, cuando van a penales, estas dos leyes terminan favoreciendo a unos pocos y terminan perjudicando a muchísimos más. Otro punto, otro estímulo para los empresarios. Régimen de incentivo a las grandes inversiones. El RIGI, que ayer también detalló y explicó el profe Raffaele, pero sintetizado para que recuerdes, porque son muchas cosas, la verdad, si a nosotros que estamos metidos en este tema, nos cuesta y muchísimo seguirle el punto por punto a cada una de estas dos leyes inmensas, no quiero imaginarme a vos que encima te estás dedicando todo el día a hacer otra cosa, no estás metido en esto. Así que, simplemente, el RIGI, para recordarte, es un régimen que, por un lado, es netamente extractivista, está hecho para beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, a mineras, petrolíferas y gasíferas, cosa que uno, en principio, dice, bueno, no está tan mal si tuviera ciertos controles, porque también tiene que haber explotación minera, de petróleo y de gas. Ahora, el contraste con esto es que atenta contra la industria nacional. ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, publicó un comunicado que dijo directamente, atenta directo contra la industria nacional y las pymes. La UIA, que está manejada por Techín, y que no puede ser sospechada de estar en contra del gobierno, también publicó un comunicado que dijo, coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados. Digo, para que tomemos noción de lo que votó el Congreso. Otro punto, también central, y con este cierro, la reforma laboral que se aprobó, o se le dio media sanción en el día de hoy. Hablaba con Luis Campos, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Ayer estuvo con Berco también, siendo muy didáctico y explicativo. Y él, lo que propone, me parece muy interesante, hay que mirar esta reforma laboral como un sistema, no como una soma de artículos. No tenés que verla como los 12 artículos que finalmente quedaron en la ley, sino como un sistema. ¿Qué es el sistema de esta reforma laboral? Que los cambios en los ciclos económicos los pagan los laburantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las incertidumbres de las fluctuaciones de la economía se trasladan a la espalda del laburante. A ver, traducido. Si la economía crece, los empresarios pueden contratar precariamente. Si la economía cae, pueden despedir con menos costos o incluso gratis. A eso me refiero cuando digo que los cambios en los ciclos económicos con esta reforma, si se aprueba en el Senado, la van a pagar los laburantes. Por eso tenés el periodo de prueba que se extiende, tenés el fondo de cese laboral que reemplaza a la indemnización, tenés la condonación de multas por trabajo no registrado, tenés la figura del trabajador independiente que puede contratar a cinco trabajadores independientes sin aplicar ni un solo artículo de la ley de trabajo. Digo para que tengamos una noción más cercana de qué estamos hablando cuando hablamos de esta reforma laboral. En resumen, como te adelanté al principio, como te spoileé al principio, estas dos leyes que acaban de obtener media sanción le van a facilitar la vida a quienes más tienen y te la van a terminar complicando a vos. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.